Una abusadora que le gusta el mambo Niños, bienvenidos La clase acaba de comenzar Tú tienes un paso que es muy sensual Que todo el corillo lo va a cautivar Moviendo la cadera de aquí para allá Suave que suave, yo voy a estallar Oye, dile a esta gente que De lado a lado con pum pum De lado a lado con pum pum De lado a lado con pum pum Muévelo, muévelo, suave que suave Y yo voy a estallar Y a mi vez que no se me hace Puti, 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 puti Y yo ando guayalando, yo Y ahora bombea, bombea, bombea Muevelo, muevelo, muevelo con pum pum Muevelo, muevelo con pum pum Muevelo, muevelo con pum 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 Gracias.